El Instituto Tlaxcalteca de Capacitación para el Trabajo del Estado recordó que Tlaxcala será sede del octavo concurso nacional de gastronomía 2023, que se realizará del 27 al 29 de septiembre, en el que participarán alumnos de los institutos de capacitación de las 32 entidades federativas. En entrevista, el director general del ICATLAX, Juan Manuel Lemus Pérez, dio a conocer que este evento también se suma a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Estarán presentes para, desde luego, mostrar todos los conocimientos de los diferentes estados aquí en Tlaxcala, donde sin duda alguna fortalecemos el proyecto también de nuestra gobernadora, promoviendo desde luego nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, pero al mismo tiempo va al mal llamado con atraer turismo. El funcionario estatal recordó que Tlaxcala obtuvo el primer lugar durante el concurso nacional 2019, celebrado en Oaxaca, con el platillo de la categoría de creación, por lo que se espera que este año el resultado sea replicado. Ya el 27 estarán presentes los ganadores de cada una de las entidades para entonces entre ya las entidades federativas concursar y ver quién, qué estado presenta el mejor platillo y desde luego con los jurados, los chefs nacionales e internacionales que tendremos como jurados y desde luego, pues esperemos que a Tlaxcala y a la región, pues le vaya muy bien. Juan Manuel Lemus subrayó que el octavo concurso nacional de gastronomía 2023 se llevará a cabo en las instalaciones de la unidad de capacitación de Chautempan, por lo que hizo extensiva la invitación a toda la población que gusta atestiguar los conocimientos que las y los educandos obtienen dentro del Icatlax. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Gracias.